Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, David Beckham apuntó luego más a su rol como empresario. El futbolista anunció el lanzamiento de su propia marca de whisky. Se trata de una selecta bebida de Malta elaborada en Escocia que se ha distribuido en México en 2015. Así por si usted quiere brindar con el whisky de David Beckham. Y a través de estas imágenes que fueron publicadas en las redes sociales, vimos cómo Victoria Beckham, su esposa, pues compartió esta noticia dándole ahí unos arrumacos, ¿no? Demostrando el inmenso amor que siente por David tras 15 años de matrimonio.